Bienvenidos a Esoplanet Radio Show Esoplanet Con Carlos Beltrán Hola a todos y a todas, soy Carlos Beltrán Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show Aquí en Loca FM Gracias a todos y a todas los que nos seguís semana tras semana Escuchando cada episodio de Esoplanet Radio Show Y que disfrutáis tanto con los invitados especiales que tenemos Como con los sets que os preparo cada semana Vamos aquí y comienzo a este nuevo episodio de Esoplanet Radio Show En Loca FM Un saludo de quien te habla, Carlos Beltrán Loca FM Esoplanet Radio Show El El Gracias por ver el video. 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 Gracias. Loca FM. Tu emisora de música electrónica. Gracias. Loca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Loca FM. Gracias. Loca FM. Gracias. Loca FM. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Loca. Gracias. 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 , , , , , , ,